¿Está viendo? Acá hay chaleco y mono por si acaso ¿Qué haces chalecado? Yo no tengo, a ver, a ver, voy por el chaleco y mono Sí, tú lo, te dejo plata acá para que empieces un bebé Ya voy Sí, 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 ¿sabes? ¿Pueden ir atrás? Oh no Se han ido por abajo ¿Vamos? Hay gente detrás de nosotros, hay gente detrás de nosotros Valle hueco Creo que es en Valle hueco ¿Es en Valle hueco? Sí, ahí en Valle hueco Y yo sentí una, va bien ¿Está saliendo? ¿Está saliendo justo? Ahí está, ahí está, ahí está, ya lo vi, ya lo vi Está ahí, a la esquina, a la lonja Espérame, oh M, M ¿Fue Team W? No, no fui mismo Los cortes salen en tu línea de bahía Yo voy a hacer la misión esta Vuelve, vuelve, vuelve a acá, costarrita 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 Te traje la huevada Tú me, te dejo plata para que compres algo, un UAB Sí 22 ¿Lo uso, no, el UAB? ¿O todavía no? Sí, úsalo, úsalo A ver Voy a coger este contrato Todos ahí Sí, ahí está chido Un ánimo Sí Vuelve a acá, costarrita Vuelve a acá, costarrita Oye, no, me estoy teltransportando Bajo ma, vamos Está en la casa Ya se ve ahí Vamos, vamos Van a tener que acusar ahorita Estamos bien, estamos bien Vuelve a acá De su cambra se acaba de ir a la mierda Así que, van a tener que acusar ahorita Tengo un clúster Si quieres lo lanzo y los pagamos Roto uno Oh, es puta madre, soy demasiado leal ¿Te verá otro? ¿Roto otro? Si, si, si Están yendo para la izquierda Están yendo para la izquierda Súbrame, súbrame, yo puseo Muy bien, un lleno, un lleno, un lleno, un lleno Voy contigo Cláser, cláser para cubrirte ¿Qué vamos a entrar por acá ahorita? ¿Están por acá? Vamos, 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 vamos ¡Puta madre! ¿Por qué está tan lag? ¿Tú lanzas el carrito? ¡Ah, no! Si, iba a hacer el carrito Ahí está, line mark Margeando, pero está el otro muerto ¡Está uno! ¿Portó? ¿Otro muerto? ¿Portó? 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 De nada Le sacamos el Mesh, la oye ¿Qué es esto? Hay un chaleco mono Sí, es mío Oh, snapshot No sé si saben ahora que el snapshot es todo Dura más Gente, plata, plata para un UIV el toque ¿Qué es el snapshot, amigo? El que te toma fotitos, la bombita de mierda Ahora dura más y todo tu tiempo de verlo Es como tener wallhacks ¿No? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿No podemos...? ¿Dónde vamos? ¿Qué? ¿Creo que nos podemos ghostear? Creo que nos podemos ghostear Sí, nos ghosteamos y vamos a leer su la prisión de un año, ¿no? Creo que ya tengo ghost ¡Paperona! Te comiste el tanguchón Pero me decís que no Pabelo 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 ¿Por qué? ¿Me dijiste que estaba a dieta? ¿Por qué? Les digo a usted, aight five six Aight five six Ay carajo Yo te voy a observar ahí, no tengo ni un sol Yo te voy a observar ahí Ok Voy a subir ya No me eches, no me eches No me eches todavía No hay nadie, no hay nadie Ya, suban, suban muchachos, suban No No, casi me caigo por acá Ya voy a dejar mi nita acá atrás ya, no creo que sea necesario, pero por si acaso Siempre es necesario No hay gente atrás Es que no hay gente atrás, pero Yo voy a poner una Claymore por ahí, mira, no debe Ya se ha dado No, ponla arriba, 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 tu Claymore ponla arriba Acá, mejor le ponla arriba, tirolesa Ok No tan pegada Eh, ATC, ATC, ATC Disparo ¿Qué pasa? Lo veo No, tampoco lo veo Está en mierda allá, wey Está en izquierda, está en izquierda, esa la izquierda, esa la izquierda Down Saltó, saltó, saltó Le dicen down Te rigo mi, te rigo, te rigo, te rigo Le dicen down al wey, hombre Puta madre, lo vi, pero no lo disfruté No le disparé, joder No creo que lo ha caído ¡Oye este cadáver! ¡A la mierda! ¡A la puta volado como mierda! No lo reí, veo su piernita ahí abajo Miren, está tratando de bajar Para que lo reían Ah, ya, lo ha matado ¿Lo ha down ahí? ¿Cerde? Voy, 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 voy Voy, voy, voy Listo No, puta madre Estoy contigo, Mika, pero... Sí, mega alert ¡Oye mira, voló como mierda! Miren el círculo Hay gente, escucho gente acá ¡Puta madre! Escucho gente subiendo la escalera Gente, gente debajo de nosotros Voy, voy, voy Voy, voy, voy Sí, voy a encontrar ahorita Nos tira de cuidado placer No sé si nosotros o... Sí, ahí, sí, ahí Uy, ¿por qué está tan lag? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Falta uno más Tengo ahí, tengo ahí Listo ¿Se tomaron una mina? No, ellos, ellos Pero ahí todo, ahí todo Tengo caja de balas, tengo caja de balas Necesito... No, yo no lo hemos visto todavía ¡Por gusto, weón! Es que... Es que... Es que... Es que... Es que esto no le puedes llegar Guau, no está fuego de la cara ¡Piii! Hay más ¡Ahhh! Tres teams, una dos jugos Ya, ya, no hay que confiarnos tanto No veo... No veo a nadie Toca, toca ¿Para acá? Puta... Metió caer Seguir por abajo Seguir por abajo, porque... Seguirás lo va a cagar ¿Puedes apuntar a verde? Para que... O sea, mira, está viniendo por acá Celeste, celeste, celeste Mira, está subiendo, está subiendo Estás subiendo, está subiendo Estás cago en la mierda con otro huevo ¡Acá, acá! Está roto, ese huevo El celeste también va a tener que subir Revienten a ese Tú, falla, vos, falla Alguien me manda de cuidado Pero si yo lo distrae, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ahí, cuidado Me trofean un poco, me trofean un poco Me trofean un poco, me trofean un poco Roto uno Ah, me arregló Voy a revivirme, que no está ahí Sigue me echando, sigue me echando No los veo Están debajo El Mikael los marcó Están todos debajo, eh Están todos debajo Bien Han logrado correr bien esos guardios Corro, porque quiero ser Están debajo de nosotros Vamos para el círculo, vamos para el círculo Sí, sí, sí Hay una vez, Mikael, hay una vez Sí, chico, sí, chico No, esto está feo Me revintan, me revintan detrás Puta, me tiraron termites Me revintan, me revintan Uff, me cagaron Mikael, hay uno que te está apuntando No, no debí saltar, pero no estaba bien en posición de arriba Está ahí en la puerta, tú, lo te lo vas a matar Te lo vas a matar No, hay uno en el tras mío Puta madre Más cara de mierda Veo que hay un asenterro por la derecha Que se va a... Me mataron uno por lugares felices O sea, desde lugares felices Solo falta ese, solo falta ese ¡Esta! Solo falta nada Bien, Mikael ¡Vamos! Bien Bien Bueno, bueno Quédate la pinga, quédate la pinga, voy a... Quédate la pinga, voy a... Voy a desconex... voy a... Voy a... Reveniciar esta, güeya Buena, muchacho Y le a Diego Y le digo, y le digo Le digo, y le digo Y le digo, y le digo Y le digo, eh Y le digo Mamá Bueno, segunda partida Segunda ganada Limpio eh Y ayer, puta, sufriendo Sí, bueno, ayer era mucho frío Ya, sufreme, amigo Mira, está, no, no sale Que más descanse No, no, no No sé si se lo llevo la droga o no Sí, se lo llevo la droga Ya, saca, no, pero hasta que voy a ver La droga, la droga